camino después lo podés pagar colazo llevar con tiro potente recuerden que el tiro potente con el l1 y el r2 donde lo metió en un espacio que ya casi sin ángulos creo que es más de mérito de la arquera que qué fortuna de la delantera pudo haber hecho más ahí la arquera matilde por dios la delantera del parís gfc por encima por encima y fue la misma la que estaba buscando buena buena pelea la pelea buena la arquera salvada pero potente la pegó la número 6 ya se va a terminar la primera parte y una ventaja parcial reducida eso sí la consecuente satisfacción para el cuadro de casa ah ah cerca cerca pero están manejando bien boulard libre el camino a ver si marca ah para afuera afuera la dejó pasar habrá que esperar la próxima uff igual la portero hubiera llegado sí falta una barriga tarjeta peligrosa por lo menos amarilla referí y es infracción resulte la varilla tiza boulard no sé si lo digo bien o si es muy muy un largo de algo así o sí claro mateo un colapso que va a rubar o crezca la segunda y otro golazo mira que hay que tener a ver a ver si lo logro ver de nuevo es de largo casi como desde 21 metros le pega y la bordela que va a ser no llegó y juli bisman y tarjeta roja tarjeta roja claro que si vaya a ser tiza boulard y lo que lleva y en el tiempo de compensación le va a quebrar los pies a la mujer hombre espectacular esta jugadora con la pelotita al pie que bárbaros golazo donde encontró ese pase se lo inventó esto se queda árbol me parece pégale crack 3 a 0 jaque mate como 620 se pase ahí entre dos que la jugadora la otra la otra defensa de de bélgica intenta patear pero pasen strike pasen falso bolazo de la capitana avanza bien con la pelota dale portero abajo bueno acá está lanzado el parecer a ver qué pasó aquí intenté darle con el pie derecho pero parece que en un rebote a ver a ver a ver no lo me parece que en el rebote que le pego le da la portera y después se le devuelve a la defensora el balón y lo logra tocar con la mano y ahí viene todo bueno veamos qué tal nos va aquí izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha golazo se va a dar bar y se tiró bien la portera pégale crack se tiró bien la portera lo que pasa es que hay que ver me gusta que hacen a las porteras exactamente a como es en la vida real que es bastante chiquita no es como un portero estilo corto pero se tiró muy bien se tiró muy bien pero bueno bien colocado la capi sin borra buena pelota buena 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 sigue marcando la pelota pegadita al pie no se no lo pueden creer se le ha ido da lo mismo que vaya al medio largo o que vaya al ángulo el gol es gol y ya está no sé por qué que hizo eso ah tiro de esquina penal como a ver a ver a ver bueno no me molesta verlo porque es a favor mío ah es que está a ver a ver a ver a ver a ver a ver miro que le peguen el hombro pero no sé si llega a darle más abajo del hombro sé que estaba adentro pero bueno a ver donde la tiro izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha guarda con la chance que tienen ahora ahí está colapso de la capitana hacktrick lo hizo desde el punto tiene 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 5 a 0 la capi es impresionante lo que está demostrando esta jugadora tres goles en este partido y me parece que le queda resto todavía le pegó bien bien exactamente en esa esquina que es difícil bien y y y y y y Gracias por ver el video.